Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Licha y les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. ¿Tienes que arreglarte las uñas y no tienes tiempo? ¿O simplemente no te gusta invertir tiempo en el arreglo de uñas? Entonces quédate en este video y te muestro cómo de una manera muy fácil y práctica puedes arreglarte las uñas así de rápido. Para este arreglo de uñas express vamos a necesitar aceite de oliva, bicarbonato de sodio, unas cascaritas de huevo trituradas, una piedra pomes, un palito de naranjo, un barniz transparente, una lima, crema dental, un recipiente y un mezclador, un palito para mezclar. Entonces para empezar vamos a hacer una mezcla exfoliante que nos va a ayudar a eliminar las células muertas de las manos y también nos va a ayudar a remover la cutícula más fácilmente y a que las uñas y la piel queden mucho más suaves. Entonces esto lo vamos a hacer agregando un poco de aceite de oliva alrededor de una cucharadita. le vamos a añadir a eso alrededor de media cucharada de bicarbonato de sodio y le vamos a añadir también pasta dental, alrededor de media cucharadita también. Esto lo vamos a mezclar muy bien. La idea es que quede como una pastica. Si vemos que está quedando como muy líquida o que pues aún no ha adquirido la textura de la pasta, de una pasta, entonces le vamos a añadir un poco más de bicarbonato de sodio. Listo, entonces la idea es que quede algo como así. Entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de esta mezcla y vamos a empezar a subarnos o a hacer suaves masajes en cada una de nuestras uñas, de nuestros dedos para que de esta manera la cutícula se afloje, si tenemos de pronto manchas en las uñas también se eliminen y sobre todo se hidraten muy bien las cutículas que es lo que necesitamos para que podamos lucir unas uñas bonitas aunque no tengamos tiempo. Bueno, una vez tengamos las manos ya bien esfoliadas entonces vamos a proceder a lavarnos con agua fría. Listo, nos la secamos muy bien también para que podamos continuar con el proceso. Vamos a pulir las uñas con la lima si es necesario, si no pueden omitir este paso. Luego de haberlas limado emparejado entonces ya vamos a proceder a pasar la piedra por cada uno de los bordes de las uñas Luego de haber terminado esto vamos a limpiar las uñas si es necesario y luego vamos a pasar también si tenemos de pronto mucha cutícula sobrante entonces vamos a correrla con esta parte del palito de naranjo la vamos a correr una vez terminado este procedimiento ahora sí les voy a enseñar el tip que es muy bueno para las uñas en este paso lo pueden dejar perfectamente ven que las uñas quedan muy bien en este paso lo pueden dejar si no desean pintarse o si no tienen tiempo para pintarse así lo pueden dejar y van a lucir unas uñas bien pero si tienen un poquito más de tiempo pueden preparar entonces esta base natural para fortalecer las uñas en caso tal de que de pronto tengan las uñas muy débiles y muy quebradizas entonces que van a hacer van a tomar un barniz transparente y van a añadir un poco de cáscaras de huevo trituradas vamos a pintarnos nuestras uñas como normalmente lo hacemos ya no hay excusa para no lucir unas uñas bien arregladas aun cuando no tenemos tiempo ya vieron lo fácil que es lo rápido que se hacen y los instrumentos que necesitamos son muy pocos y realmente vamos a obtener muy buenos resultados entonces espero que les haya gustado mucho este video si es así entonces les pido por favor que lo compartan con sus familiares amigos conocidos y en sus redes sociales los invito entonces a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y de esta manera formen parte de esta gran familia que cada vez crece más y más este fue entonces todo el video para este día si ustedes desean que les enseñe a hacer otras cosas en las uñas de pronto decoraciones sencillas o quizás quieren algunos tips para mantener unas uñas bonitas y fuertes entonces háganmelo saber en sus comentarios aquí abajo no siendo más por el momento entonces me despido de ustedes que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima oportunidad hasta pronto